En las condiciones, si uno hace el asiento montable, hay un asiento montable que da de baja 33 páginas de ítems del día 23 del 11 de 2015. Con este asiento montable se corregió el inventario de todas las áreas. Acá cada uno de estos ítems no solamente es un bien, sino hay, por ejemplo, lote de bienes, qué sé yo, de 35 palanchas, 73 sillas, yo ya hacía vuelo 7 cosas más, 12, 22 tacos de atletismo, una soldadora nafta, bombas sumergibles, que vimos que hasta estas bombas sumergibles que figuran tres acá, son las que encontramos con Omar en un taller en Paraná para arreglos. Como no tenían orden de salida acá, el contador, tampoco encontraba la orden de salida. Y por charlas con algunos empleados principales que valoran su trabajo y que defiendan la principalidad que tiene la camiseta, nos dijeron que esas bombas están en tantas talleres para nada, que se nos fuimos con Omar. Y con Luis Avedra nos fuimos y encontramos esas tres culades en las que se está reparando con Isomar, esas bombas estándares de baja. Después de un montón, obviamente, hay cuestiones contables que uno sabe que un bien por obsoleto se va a dar de baja, pero llama la atención que se hayan dado 33 páginas, como estoy diciendo, de bienes que se hayan dado de baja en un mismo día. Esta es la cuestión por la que por ahí nosotros encontramos los inventarios más o menos ordenados, porque la conexión puede necesitar montar.